¿En dónde está, en dónde está, en dónde está, en donde 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 está. Porque cantando se alegra el cielo y colindo los corazones Ay, 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 cuando ya no llores Porque cantando se alegra el cielo y colindo los corazones Ay, 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 cuando ya no llores Porque cantando se alegra el cielo y colindo los corazones Ay, 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 banana bar beside el cielo y colindo los corazones Ay, 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 hay, cuando ya no llores ¡El que no brinque de Francia! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte!